Adiós Quisiera amarte menos, pero no puedo, vida mía Y si dejo de amarte, es de esperar mi agonía A veces no quisiera, seguir amándote mujer Y si dejo de amarte, sin ti, no sé qué hacer No sé por qué te quiero, no puedo comprender Y si dejo de amarte mujer, sin tu amor yo me muero ¿Quién me dará caricias si me dejas? ¿Quién me dará el amor con tanta luz? ¿Quién me dará los besos aquí en mi boca? Con esas ansias locas, como lo hacías tú Y eso es puro amor Quisiera amarte menos, pero no puedo, vida mía Y si dejo de amarte, es de esperar mi agonía A veces no quisiera, seguir amándote mujer Y si dejo de amarte, sin ti, no sé qué hacer No sé por qué te quiero, no puedo comprender Y si dejo de amarte mujer, sin tu amor yo me muero ¿Quién me dará caricias si me dejas? ¿Quién me dará el amor con tanta luz? ¿Quién me dará los besos aquí en mi boca? ¿Quién me dará los besos aquí en mi boca? Con esas ansias locas, como lo hacías tú ¡Venga!